En el amor se pierde en el alma, no hay que luchar por la persona que amas Voy acá, me alegro por besarte, por tu sonrisa, quizás por tu mirada Me causa muchas, muchas alegrías, me cajan alegrías en la vida Me gusta estar contigo, me gusta estar con tu compañía Pero igual hoy voy a recogerte tu trabajo, ver tu amiga Y decirle que te ha pasado por los días, por las horas que has estado trabajando Me gusta recogerte, me gusta estar contigo a tu lado Me gusta acompañarte, quizás no agarrado de la mano, pero igual amiga Igual, eres lo que yo amo, me inspiro, yo te quiero Este es mi tesoro, yo te adoro, yo soy tu, nene, el rapero El que te inspira con mucho corazón, con la pura improvisación Yo todo lo que yo expreso, es todo de corazón Esta es improvisación, yo me inspiro Este lab yo lo mando al contrato Yo te digo que tú quiero que estés conmigo Que seas todo mi eterno corazón El que me apresa Y me mete en una cárcel y me encierra En la paz, en el paz y en el rap Cantándote canciones Porque yo te digo que tú eres mis ilusiones, mis pasiones Yo te rompiendo corazones Este rompiente Te llama lo que te expresa toda la gente Todo sentimiento Yo canto, yo te digo que no soy un lamento Dale hermano, que yo sigo improvisado Venimos improvisados, venimos empilados Hablando del corazón hermano, que nos encuentra descontrolados Igual, igual, les voy a romper el freestyle Me vengo a descontilar con este maldito freestyle Voy a calle y comparto temas a una señorita La señora que sabe de cultura Sabe lo que es verdaderamente una señorita Mira, este tema va dedicado para ti Michelle Ya me estoy siguiendo a casa, no lo puedo comprender Este enamorado, quizás me entienda Demasiado frustrado Porque he perdido Demasiado tiempo Ya, ya hermano Yo sigo improvisando Pero yo vengo del callón improvisado Pero aquí ando bien quemado, ilusionado Pero yo no quiero decir su nombre Porque ya me han atrasado Ya me han atrasado Ya me han atrasado hermano Yo ando bien enamorado Ya te lo han contado Pero yo te digo que te pretexto Es como un drama en tu texto Pero yo a cada lapicero O rima o frase Yo te contrato en mi corazón Tú eres mi única pasión Mi ilusión Yo me enamoro con mucho corazón Ya, ya Yo me enamoro con el corazón Quizás hermano Quizás Esa es la razón Que la que estamos perdiendo todos los días Quizás nos enamoramos Para mí sí porque Mira, tiene la mano Quizás nos enamoramos Chiquirán, chiquirán Tu viejo tiene chiquirín Chacarrón, chiquirín Chacarrón, chacarrón Ya, 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 ya Ya, ya, ya Seguimos con el pitay Todo es legal Pero hermano Vamos a romper corazones Ilusiones Pero yo te sigo improvisando Yo ando mi voz Yo ando en Gacapela Todo rela Esta relación va Para todos los compas Que me dicen anda No te guíes por la moda Ni por la ropa No te guíes por la ropa